Pozos y botas copas de caña doble y en vaso grande A ver si aquella china que se me ha ido puedo olvidarla Era una buena moza de ocasiones y de buenas carnes Una morocha de estas que en este barrio no ha visto nadie Su voz era tan dulce que era la envidia de los quineros Estas eran negras, mucho más negras que la sabache El color de la noche se vestiría y se frutase Y a su boquita fresca la perfumaba una flor del aire Mi rancho era una gloria, yo el más dichoso de los amantes Pidió lo de un hijito pa' que la niña se embotase Lo bueno dura como cuando una tarde llegué del campo Con unas alces rocas que llegan pronto pa' tomar mate Ayer rancho vacío, vuelta en la brasa, revuelto el catre Y en la cuna y que estaba la pobre criatura llorando dios Y en los papeles listos que había en la mesa me dio detalles Adiós, te dejo el chico, me voy con otro pa' Buenos Aires Se me achicó la vista como si el cuerpo se me coltase Y en Chima no olvidaba que se movía pidiendo sangre Y al escuchar el llanto, el angelito que me llamaba Como diciendo tata, te necesito, vení a buscarme Ayer a esas mujeres que tienen hijos pa' que los padres Pa' que parezca el guacho siempre ignorando quién fue la madre Y en la tienda exploteca que se estará riendo la miserable Por eso tomo gozo, sirvo otra copa pa' emborracharme Por eso tomo gozo, sirvo otra copa Quiero olvidarla